Si me voy, yo quiero que me llores y quiero que me dejes tu honor, tu amor, tu amor De mis andes traigo el viento fresco que al condón me da su pelo y al pasar la cordillera y ven, María Elena, soy tu amor Cuida de mi vida, tanto de mi corazón no tengas miedo que la luna me acompaña a ti y el mar, mi amigo, también Mujer pasajera tú que al sol lo cubres con tu manto Llévate mi llanto Llévate mis penas hacia el más allá de ti y el mar, mi amor Si me voy, yo voy, yo quiero que me llores Llévate mis penas hacia el más allá de ti de lo único que no me da mi favor A mi, yo quiero que me llores con el gobernador en tu pueblo y al pasar la cordillera y a mi, yo quiero que me llores ¡Suscríbete al canal!